Veamos las funciones de glutatión. En mi libro puedes leer las muchas cosas que el glutatión hace dentro de tu cuerpo. Hay una lista enorme, pero cuando la reduces a cuatro cosas muy sencillas, entonces cubres casi el 90% de las funciones más importantes del glutatión. Recuerda esto. Glutatión, ¡qué gran idea! ¿Qué significan estas letras? I. Significa sistema inmunológico. D. Significa desintoxicación. E. Significa energía. A. Significa antioxidante. En cuanto a la I, el sistema inmunológico no puede funcionar sin la presencia del glutatión. Podríamos considerar el glutatión como el alimento o el combustible para tu sistema inmunológico. En cuanto a la desintoxicación, hay miles de toxinas y contaminantes que requieren del glutatión para su desintoxicación. Yo le digo a la gente que además del agua, en nuestro cuerpo no existe otra sustancia tan importante como el glutatión que te ayude a desintoxicarte. E. Es de energía. La producción de energía se podría detener debido a la producción de radicales libres. El glutatión es lo que literalmente enfría la maquinaria de nuestras células que producen la energía. Una parte de la célula a la que conocemos como mitocondria. Finalmente, la A. Los científicos se refieren al glutatión como el antioxidante maestro. Sin el glutatión, ninguno de los más de 2.000 antioxidantes conocidos podría funcionar correctamente. El glutatión recarga estos antioxidantes. El glutatión recicla estos antioxidantes. Si me preguntaras cuál es la función más importante del glutatión, para mí sería la de servir como el principal antioxidante. En videos posteriores, vamos a profundizar en cada una de estas funciones. Y hasta entonces, a tu salud.